Con todo mi corazón mi gente, te adoro siempre Dime si quieres, como apareciste, que bueno Vete a las demás, he estado esperándote el sobor Quizás no comprendas como soy Pero intento por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a fallar Llame a las manos y ante todo mi corazón Cállame la voz Es para ti No me preguntes más si estoy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Dime si siénteme cuánto te he querido Yo no puedo perderse Eres mi refugio hasta el final Estoy soñando por tu amor Sin dicha no hay vida No hay razón ¿Cómo? Porque tengo mi corazón ¿Dónde tú estás? Mano para arriba Todo mi corazón Saludo fuerte a mi gente y arriba también Todo mi corazón es para ti No me preguntes más yo soy así Todo mi corazón ya no hay más nada que decir Mano para arriba Mano para arriba Todo mi corazón Era todo mi corazón Era todo mi corazón Todo mi corazón Era todo mi corazón No me preguntes más No me preguntes más Prepara para el coro mi gente de allá Tienes que cantármelo Todo mi corazón Mano para arriba Todo mi corazón Saludos a cerveza A Grequipeña Muchísimas gracias Fíjense de ella Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Fíjense ahí arriba Te adoro En el centro te adoro también Y en este lado Todo mi corazón Dime lo que sientes Tienes en tu mente No quiero perderte En mi corazón Oh, 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 oh Yeah, oh, yeah Oh, 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 oh Cántame ese coro Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Mano para arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh ¡Gracias!